Mercado de pases de Boca. ¿Qué busca? ¿Los que pueden irse? ¿Y cómo influye el cupo de extranjeros? Entre lesionados, suspendidos y niveles bajos, la búsqueda ya está activa para tratar de incorporar cuanto antes. El primer compromiso fuerte será el 17 de julio por los play-offs de octavos de la Copa Sudamericana. La prioridad es reforzar los puestos de ataque. Nombres y realidades. Los indicios apuntan algunos de los nombres que circulan. Así como hace unos días fueron Maxi Mesa y Joaquín Pereira, también circuló con más fuerza el de Tomás Belmonte, el ex Lanús con contrato vigente en Toluca. A esa lista se podrían sumar Adam Barreiro, Nacho Puseto, Rodrigo Echeverría, Lucas Robertone, Gonzalo Escalante o Gary Medel. En principio, las negociaciones a cerrar en breve están centradas en futbolistas que no están jugando en el país. Por otro lado, las salidas pueden involucrar a jugadores de todos los puestos. Hay intereses de Europa por Aaron Anselmino, X Fernández y Cristian Medina. Además del fin de préstamo de Ezequiel Bullaude y la más que probable salida del Pipa Benedetto, Norberto Obreasco, Juan Ramírez y Yorman Campuzano. La buena noticia, en este mercado Boca arranca con saldo favor en cuanto al cupo de extranjeros. Hoy cuenta con cuatro ocupados, los uruguayos Arachi Caban y Merentiel y el peruano Advíncula. Además de contar con un nuevo regreso al venezolano ya anurtado. Queda, por lo tanto, un cupo libre más.